El Prueger del Año es Aníbal Muñoz González junto con Héctor Coffrey. El Prueger del Año es Aníbal Muñoz González. Estamos en un nuevo episodio de RutaCervecera.com. Estamos en el evento de premiación. Estaba Copa Cervecero y Caseros de Chile y final del Campeonato de Chili Brewers. Se está realizando en Spó, en la planta de Spó. Estamos con Felipe Castro de Levoras Cayta. Cayta fue uno de los coordinadores de esta competencia. No sé si nos puede comentar un poco acerca de cómo nació esa colaboración. Sí, vimos que durante la tercera Copa, como hicimos esa Copa juntos, vimos que la forma que hicimos la Copa, cómo nos organizamos con cada uno de sus partes, fue súper buena. Entonces vimos que el equipo funcionaba y en este minuto las personas que organizan de forma primera, tiene que ver con Chili Brewers, nosotros vamos en el apoyo. Y por lo mismo hicimos esta cerveza conmemorativa que llevó una de nuestras leuduras internacionales. Así que esa fue la forma que funcionamos desde que venimos trabajando más o menos como de febrero de este año para esta tercera Copa. Así que eso igual fue súper importante cómo nos organizamos como grupo. Así que fue la gana haber trabajado con los chiquillos. Y con respecto a la cerveza conmemorativa, mencionaste que es una leudura internacional. Claro. ¿Cuál es un poco la diferencia entre internacional y nacional? Sí, mira, más que nada porque hemos visto distintas cosas. Bueno, ya después de estos dos años que hemos estado metidos en el mercado cervecero, nos dimos cuenta que nuestras levaduras nacionales necesitaban un poquito más. Y por eso hemos estado con proyectos internos que tienen que ver con la evolución de cada levadura. Pero sabemos y hemos visto que las levaduras como internacionales, muchas de ellas ya están acostumbradas a fermentar un mosto de Malta. Entonces empezamos a tomar levaduras que venían de distintos lugares del mundo. Y una de estas levaduras, que es la que estamos hoy en día usando, que es la KI3, que sirve perfectamente para el estilo Saison, nos genera este perfil aromático, tonos pimentosos, fenoles, que nos están dando esas características en la cerveza que estamos haciendo. Entonces, por eso tenemos esa doble diferenciación. Lo bueno sí es que nuestras levaduras, las que ya tenemos, generan perfiles aromáticos diferenciados, por así decirlo, de distintos lugares de Chile. Entonces, eso igual te da como una forma de poder jugar. Entonces, tenemos las dos cosas. Algo nativo es chileno y también tenemos levadura internacional. Entonces, ese es el tema. Sí, interesante esa diferencia. ¿Y cómo ha ido, por ejemplo, todo el tema de la levadura líquida? Que igual, a uno se usa harto en todo el mundo en la cerveza casero, la levadura seca, digamos. Claro, sí, de todas maneras, seca activa. Esa es como su definición fija. La evolución ha sido igual ardua. O sea, lo bacán de estar siempre en conjunto con Chile Brewers es que nosotros podemos ir probando distintas levaduras junto con los distintos maestros cerveceros que existen en la asociación. Entonces, hay algunas veces que vamos sacando alguna levadura nueva y la vamos probando con este maestro cervecero. Nos da como la información de cómo se comportó la levadura. Nosotros vamos tomando datos de esa fermentación. Entonces, es como una buena simbiosis entre nosotros como empresa y la asociación. Entonces, de esa manera, nosotros hemos ido evolucionando con las levaduras que ya tenemos, estas levaduras nativas, y con las otras levaduras, como te digo yo, que son internacionales. Entonces, por eso igual es fuerte el apoyo que tenemos ahí con Chile Brewers. Así que, por eso estamos apoyando también esta copa. Es sentido de nosotros. De hecho, nosotros igual hacemos cerveza en la casa. Entonces, por eso es importante no solamente apoyar al cervecero grande, sino que es importante empezar de la base. Y, por ejemplo, todas las levaduras que ustedes tienen disponibles, digamos, para diferentes tipos de cervezas, ¿cuál es como la que más de alguna forma se vende o la que más se utiliza? Va a depender de la temporada. Porque muchas veces, por ejemplo, en el invierno estuvo saliendo mucho una levadura que tenemos que es neutra y alguna levadura de trigo. Entonces, se va como marcando por zonas, por tiempos, por temporalidad. Y ahora en el verano nos están pidiendo harta levadura que tiene que ver con Saison, con Ipa, con Neipa. Entonces, se marcan perfecto los tiempos. Entonces, va a depender de la temporalidad. Es que levaduras nos van pidiendo. Sea nativa o sea levadura que son internacionales, como te está mencionando. Y, por ejemplo, en cuanto a la reutilización de la levadura. Porque igual yo sé que eso igual, no sé si todavía se utiliza mucho o no. Pero, por lo que yo tengo entendido, porque está totalmente equivocado. Pero, sobre todo cuando hay levadura líquida, como que es más fácil reutilizarla. No sé si eso es correcto, ¿no? O, ¿qué tanto se utiliza eso? O sea, reutilizar la levadura. Mira, todas las levaduras tienen un principio de ser líquida. Porque al momento de ya la levadura seca, llevarla al fermentador, ya se transforma en líquido, por así decirlo. De hecho, al final de la fermentación tenemos una levadura que es totalmente pastosa. Y que puede ser el símil de la levadura que es líquida y activa que entregamos también nosotros. Sin embargo, el nivel de la levadura, el nivel de energía que tiene al final de la fermentación, es menor a las levaduras líquidas que nosotros entregamos. Hay que sí destacar que toda levadura tiene que ser oxigenada en el inicio de la fermentación. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a tener una buena levadura para poder recuperarla y reciclarla. Y además, si no tenemos buenas condiciones de aseo, tampoco vamos a poder tener una levadura buena para hacer reutilización de levaduras. Porque sí o sí, vamos a contaminar el próximo bache. Entonces, yo te diría que a ciencia cierta, sí. Las levaduras líquidas que tenemos nosotros tienen un mayor potencial, dado que están totalmente activas y vivas. Y no han sido sometidas a un proceso de estrés que tiene que ver con el proceso de secado. Además, nos da esta gran variedad de levaduras que podemos tener. No todas las levaduras pueden estar sometidas a procesos de secado. De hecho, hay algunas que tienen una mortalidad bastante alta. Entonces, por lo mismo tenemos ese plus, que al tener distintas levaduras de formato líquido, pueden ser entregadas para distintos estilos. Y va a tener una mayor fortaleza para poder llegar a las próximas fermentaciones. De hecho, con nuestra levadura hemos llegado perfectamente hasta una octava fermentación. Y en distintos estilos de cerveza. Así que, por eso es tan importante tener levaduras como las que tenemos nosotros. Y además, también aportamos en esa diversidad de levadura. Sí, está súper interesante el tema de la reutilización. Y bueno, no sé, ¿alguna novedad que puedas comentar? No sé, porque nosotros ya hemos conversado antes, hace un tiempo quizás ya, no sé. ¿Algo nuevo que se pueda comentar? Mira, sí, dos cosas. Uno tiene que ver con que hemos estado aislando más lactobacilos. Entonces, quizás vamos a empezar a sacar más lactobacilos de los que tenemos. Hoy en día tenemos uno. Lo hemos hecho fermentar en 500, 650, en 1000, en distintas cervecerías. Anda súper bien el lactobacilos que tenemos hoy en día. Pero hoy también aislamos, disculpa, lactobacilos de distintas harinas. Así que esos lactobacilos ahora lo estamos reconociendo en género, más que en género, sino que en su especie, para saber qué tipo es y si nos sirve también en cerveza. Además, lo que vamos a sacar también de forma pronta y durante todo el otro año, vamos a tener un proyecto que nos adjudicamos hace súper poquito, que es de economía circular. La idea es aprovechar todos los desechos de la cervecería para poder hacer un producto que vaya en otras líneas y en otras cadenas productivas. Entonces, por eso tiene esa componente de economía circular, además del uso de algunos organismos que tenemos nosotros que le podemos dar vuelta a ese nuevo insumo que vamos a generar. Así que, por eso igual vamos a tener hartas novedades durante el próximo año que tiene que ver, tal como me decías tú, con el tema de reutilización. Porque vamos a ir aprendiendo cada vez más de las levaduras que están siendo desechadas. Así que, eso. Ya, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras comentar o algún mensaje. Mira, más que nada que se comuniquen a través de nosotros, a través de las redes sociales, para hacernos consultas sobre nuestro formato de la levadura, nuestros precios, cómo se comportan las levaduras, a través de si quieren utilizar alguna otra levadura que para ellos sea pertinente. Nosotros igual tenemos esos servicios como de propagación. Y lo otro, que los mismos socios de Chile Bruber se acercan a nosotros de forma tal porque tenemos ahí distintos planes para que se le entregue mensualmente las distintas levaduras. De hecho, un chiquillo ya va a tomar ese plan, donde mensualmente se le van a ir llegando las levaduras. Así que, acérquense a nuestras redes sociales. Todas esas cosas y toda esa información que los mismos socios nos vayan entregando a nosotros respecto a nuestras levaduras, va a enriquecer el mundo cervecero. Así que, eso pues, más que nada. Ya, pues muchas gracias. Dale, gracias a ti, que estés bien. En rutacervecera.com estamos con Alejandra de Birday, se llama, ¿cierto? Patentidad Cervecera. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de qué se trata Birday. Bueno, Birday es un emprendimiento que busca cambiar la pastelería tradicional por la pastelería cervecera. Es decir, nosotros encontramos una fórmula para poder cambiar la pastelería tradicional y agregar la cerveza como ingrediente invitado. Y de esa forma, queremos categorizar la pastelería cervecera hoy en día. Y estamos súper felices de poder aportar a la cultura cervecera con nuestros productos. ¿Las tortas utilizan cierto estilo o puede ser con cualquier estilo? ¿Cómo funciona? Claro, las tortas pueden ser con cualquier estilo. La verdad es que como la cerveza es tan versátil, nosotros también somos versátiles a la hora de crear nuestros productos. Por lo tanto, cualquier cerveza, tu cerveza favorita, lo que a ti se te ocurra, lo podemos nosotros llevar a la realidad. Y tiene también el tema de los sorbetes. Sí, exacto. Tenemos helados que son a base de crema y sorbetes que son solo a base de fruta. Ambos están preparados con cerveza igualmente, sí. ¿Se puede encontrar por internet? ¿Cómo se consiguen...? Sí. Bueno, los productos los puedes encargar en arrobavirday.pasteleriacervecera, nuestro Instagram y también nuestro Facebook. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Primero de todo, agradecer a Cervecería Sput por nuevamente prestar su cervecería, su local, a todos ustedes por participar, a la gente que participó, que puso entusiasmo, a los jueces, a mis colegas de Chile Brewer, a toda la gente que hace que esto sea bonito, alegre, simpático, rico, y que podamos terminar todos tomando esta maravilla que nos une aquí. Continuamos con medalla de plata para el ganador de la primera etapa, el señor Jorge Romero Guerrero. ��세요 다vreí o no? Aplausos, super bien, letraban. Aplausos,παvaves,地球, intérico, am Pr. Bueno, seguimos acá en RutaCervecero.com, estamos acá con algunos de los ganadores de las distintas etapas del Campeonato de Chile Brewers y también de la octava Copa de Cerveceros Caseros. Yo les voy a pasar acá el micrófono porque son varios, así que cada uno va a comentar acerca de qué premio fue el que ganaron y un poco también desde cuándo están haciendo cerveza y lo que quieran en realidad comentar. Vamos a empezar aquí con Aníbal. Bueno, yo soy Aníbal y Héctor. Nosotros ganamos el Brewers del año, somos Cerveceros Caseros hace un año. Hace un año que nosotros estamos cocinando y nosotros participamos de la primera, la segunda y la tercera etapa con diferentes tipos de cerveza. Cocinamos Cremey, APA, IPA y en la última etapa mandamos una Vice Beat y eso nos logró adjudicar el premio al mejor cervecero del año a nivel casero. Por eso se los jugó. Los chiquillos que están acá al lado también sacaron diferentes premios que ellos mismos les pueden decir. Hola, soy Sofía Marfán, ganamos junto a Rodrigo Espinoza medalla de plata en la segunda etapa de Chile Brewers con una Sweet Stout. Claro. O sea, en verdad no fue bien. Va a ser la primera vez que estamos concursando y, pucha, no sé cómo nos arregla la tercera. Ahí vamos a cachar cómo fue el feedback que nos dieron los jueces. Pero le debe seguir haciéndose. Igual, partimos recién este año y creo que hacemos buena cerveza y queremos seguir haciéndolo. Eso. Hola, Nicolás Santana. Saqué oro Best of Show en la primera etapa con una APA y en el general saqué tercer lugar como home brewer del año. Y eso, llevo un año, un año y medio haciendo cerveza con un amigo que se llama Conejo. Así que no pudo estar acá presentes, pero saludos al Conejo y aguante, bueno, a seguir. Grande Conejo. Grande Conejo. Pa' delante, cabros. Lo que pasa es que para la segunda etapa del concurso Chile Brewers, los que estamos todos aquí sacamos medallas, ya sea plata, oro, bronce, con cada uno de los estilos que participamos. Y decidimos hacer una cerveza colaborativa, que era una belianipa. Y gracias a eso unimos cabos, unimos relaciones, unimos amistades. Y nada, o sea, entre todo, estamos constantemente yendo a cata, estamos constantemente dando una retroalimentación de lo que son nuestras cervezas. Y gracias a eso creemos que hemos subido el nivel entre todos. Y siento de cierta manera que es una nueva generación que está tirando para arriba en las cervezas caseras. Y que en un futuro pueden no ser cervezas caseras, sino que pueden ser una cerveza un poquito más que casera. Entonces, ¿tienes predicciones para hacer crecer, no sé, para hacer una micro cervecería, algo así? Fíjese, ¿cómo son las...? De hecho, nosotros, con Aníbal, tenemos nuestra cervecería que se llama Cerveza de Satino. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook. Y de hecho, ahora hace como un mes nos agrandamos. Estamos haciendo, pasamos de hacer cerveza casera de 20 litros. Y ahora agrandamos a ollas de 150 litros y estamos produciendo Crimmel, Lapa, Ipa, Vicebeer... Unos 250 litros mensuales, más o menos. Entonces, claro, nuestras proyecciones sí son crecer y hacer un espacio en el mundo cervecero y lo que el destino o la suerte, o como quieran llamarlo, quieran. Entonces, en un futuro, si venda por ahí de Satino, atrévanse, pruébanla y eso. Cualquier cosa nos dan un feedback por Instagram, por Facebook, lo que ustedes quieran. No sé si pueden comentar un poco acerca de Chele Brewers. ¿Qué ha significado para ustedes Chele Brewers? Pucha, en verdad, va a campo. Es una organización que nos ha ayudado súper harto a tener feedback para poder hacer mejores chelas. Sobre todo este es el tema de los concursos. Nosotros principalmente concursamos para feedback, más que si ganar o no ganar. A mí lo que me interesa es después el Excel que me llega, o sea, el PDF que me llega con la descripción de todos los hot flavors que puede tener mi cerveza y yo así poder mejorarla para una siguiente etapa. Principalmente eso es lo que a mí más me motiva para poder concursar. Que hueones secos, que son hueones que cachan, te dicen, oye, falta esto, oye, puede estar un poco medicinal, filtra el agua, el cloro. Y ahí tú cachas y, puta, en verdad, hay que, hueón, eliminar el cloro. Y así con distintos niveles, hueón, el pH quizá, oye, manejalo bien. Y es un feedback súper bueno que te entrega esta competencia. Bueno, en pocas palabras, en verdad, Chile Gruber nos ha ayudado a mejorar la cerveza. Nos apoyamos entre todos. Si uno tiene alguna duda, la pregunta en el grupo, te contestan. Y lo otro que te voy a destacar son las charlas. Las charlas, por ejemplo, la última que tenía expositores españoles como Boris de Mezones. Pero nada, va a ser de ese arte. Es como, no sé, pasar de ver a un seco en la chela, verlo en YouTube y de repente lo tenéis en vivo. Y voy a hacerle la pregunta que diréis. Esto es así que Chile Gruber se la ha jugado por los cervezaos caseros. Espero que la organización siga creciendo y, bueno, nosotros vamos a estar aquí para apoyarla. Salud. Bueno, los cabros ya lo dijeron todo. Chile Gruber es básicamente, como en resumen, voy a hacer un resumen porque ya los cabros lo dijeron todo. Es una fuente de feedback. Nosotros concursamos para saber qué opinan los jueces y para saber cómo mejorar nuestras muestras. Si es problema de agua, si es problema de fermentación, controlar pH, etc. Luego de la zorra. Y el tema de las capacitaciones que tenemos, las charlas que hacen. En general, es una... Las catas. Las catas que hacemos todas las semanas. Bueno, es una fuente muy buena de aprendizaje. ¿Será la rilaki? No, aparte la pasamos bien. Como que aparte de buscar, aprender, hacer cerveza, tenemos como una red de amistad más allá de eso. Entonces eso se valora mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!